Se están robando una bicicleta Esos cabrones A ver si los puedo agarrar por allá Ahí dejaron Hijos de su madre Hijos de su madre Ahí van Ahí van esos cabrones Vamos corriendo Alcina Oigan Este cabrón se está robando una bici Se está robando una bici Hijo de su madre Nadie hace nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video